ahi esta Joao Oscar Joao aqui esta Carla mi amiga que le echo carretera a su piojo mira mira esta santo aca porque no esta tu mujer oh brother y tu? esta santo aca no 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 el fiajalo a la dejo porque no le da un maiz que dice? ahi esta mi amiga la fui santa el gato ondo mira cuida oh Almost esta quemia que esta quemia aqui aqui al follo esta rata nada mas cuando quien habiaf ab ladies and their is going a pescar esta gasta man ha a gastar muil much llac jaj No. Yo no he dicho nada. Está de hambre. Está de hambre. Documentos. Po fo to ho. ¿Cómo es que es? ¿Poto flojo? Un fotoflog, ¿eh? Un fotoflog, voy a ver, que es un fotoflog. Lo que quedaba yo con el huachca.